Antes me habías dicho que había timorinos y fornos, ¿no? Sí, sí. Y fornos, ¿no? ¿Y cómo? ¿Quién pensaba explicar el proceso del pan? Pues ella, que amasa, ella amasa. Pues mire, yo... La gente lo sabía hacer mejor. Ella amasa. Tire un horno, que amasaba cada segundo día para los criados, para los criados que tenía. Porque desde aquí hasta... La otra parte era de la misma familia. Mi madre te explica. Yo te la traigo. Yo necesito saber el pan. ¿Te traes el pan? Sí. Si sus manos saben mejor. Pues ella. Claro, tu madre lo tenia. Venita. Escucha a mi padre. ¿Lo sabes? No entiendo. ¿Tú no lo sabes? Sí, lo sé. Tiene que rosar, ¿eh? Está. De mi madre que yo lo sabe. Como quieras, venida. ¿Qué más da? Que te ayuda a mi alumna. A ver, empieza por el proceso que se empieza. Y ya está. Bueno, primero tienes que tener además el furmiento del día antes. Pues ya está. Antes furmiento. O dos días antes. O dos días antes. O dos días antes. Se volía. Se llevaba el trigo. Se llevaba el trigo al molino. La resentadura. La resentadura. Sí. Paco, Paco. Paco, Paco. Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. Se llevaba el trigo al molino. Se traía pa' casa. Había una macera que se ceñía la harina en la macera. En la macera esa se hacía la masa. Se hacían los panes. Pero antes, ahí estamos saltando cosas. Ahí estamos la resentadura. La resentadura o furmiento para hacer. Esto lo que ustedes saben. Vamos a dejar. Claro. De la macera tienes que tener la resentadura o el furmiento. Depende de cómo le llames. ¿Y cómo separabas la farina? No sé cómo se llevaba. Las piñeiras. Había que las piñeiras era como una ceranda. ¿Sabes lo que es una ceranda? Para limpiar las legumbres. Estaba la frida para limpiar el trigo. La ceranda para limpiar la legumbre. Y luego la piñeira es finísima. Es como una telita cuando cuelas el café. Y entonces lo pones en una macera que es un recipiente de madera. Y lo coges con las dos manos y tienes que hacer así todo el rato. Y va cayendo. Lo fino que es lo que vamos a hacer el pan. Y lo que queda gordo arriba es para... Pienso para los animales. El salvado. El salvado. El salvado como eso. Lo que sobraba para los animales. Para los animales salvado. 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 Salvado, sí. Y entonces esa harina era sernir. Cernir se llamaba. Eso es. La palabra era cernir la harina. Cernir es darle a las piñeiras así. Cernir es como ahora le llaman en repostería. Pasarlo por el tamiz o... Claro. Entonces era cernir la harina. ¿Y más? ¿Qué más se hacía? Nada. Lo que tienes que hacer es que aparte de deshacer la masa. Que luego la deja reposando con las mantas. Hay que dejarla dormir la masa. Que es lo que se llama. Tienes que preparar el horno. Le vas metiendo jaras. Le vas metiendo encina. Lo que pilles. ¿Se llamaba horno o el forno? El forno. El forno. El forno. Le calentamos el forno y la farina. Se llamaba el horno. El forno y la farina. El forno y la farina. El forno y la farina. Y luego también es el rollo. El rollo. ¿Cómo se dice? El rodero. El rodero. No, el rodero. ¿Cómo se dice? El rollo. El rollo. El rodro. Que es para coger toda la que va quedando por la ceniza y todo. Y se pone a la puerta del horno. Que hay una piedra siempre impuesta en la puerta del horno. Y luego con la pala para meter las ollas. Se barre el horno. Se barre con un barrodillo. Las fogatas. Claro. Y la boya que hacemos ahí para... Y la boya untada, ¿qué se llama aquí? Poyuntada. 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 ¿Y cómo se sabía que el horno estaba preparado? Por la piedra. Porque es refractario. Los hornos estaban hechos con refractarios de estos que se ponen blancos. Sí. Está rojo y cuando está ya bien caliente tiene que ponerse blanco. Y una cosa que es muy importante, un dato, es que había que ir a por un carro. De jara verde para que aromatizara y luego el pan tenía un sabor a jara muy rico. Y eso era muy importante. Era ir a por la jara verde, la cima de la jara, la rama verde. Y se echaba un poco de harina al horno para saber si ya estaba caliente o no. Ahí, cuando estaba en su punto, había un nombre, el forro estaba. Le salió distante. Mi madre miraba y decía, ya está distante. Cuando está blanco, se ponía blanco por arriba. Porque era una piedra de… ¿Refractaria? Sí. No, piedra del peligro. Claro. No habían tomado. Pues como los ladrillos refractarios de ahora. No, pero es piedra, piedra. Ya, claro. Ni piedra de la que había. No lo ladrí. Hay una cosa importante. Él se molía en un molino del pueblo. Sí. Un familiar. Un familiar. Un familiar. Un familiar. Un familiar. Sí. Eran familiar. Las primeras piedras que vinieron a este pueblo le llamaban las piedras del molino franciscone. Le llamaban… le llamaban… le tenían por título los ricachones de la hostia. Paco, di las piezas del molino. Di las piezas del molino. A ver si se acuerda usted qué piezas tenía el molino. Las partes del molino, díganoslas. Bueno, el rodreno, la vara del rodreno. Eso. La calienda. La calienda… Mira por dónde bajaba la mano. La calienda… La calienda… El rodreno… Desde las presas y después por dónde caía. ¿Qué más piezas tenía? Tenía más piezas. El radero. El radero de abajo. El rodreno que daba vueltas. El subir… La… ¿Cómo se llamaba…? El subir y bajar. Eso que se le echaba al grano. ¿Cómo se llamaba aquello? Que es como un cuenco grande. Que era de madera. ¿Tiene un nombre? Sí, hombre. Estaba yo pensando en eso. ¿Dónde echábamos el grano? El… El cubo… Sí, hombre. Pero tiene un nombre. La torva. La torva. La torva. Le echaré trigo a la torva. Sí, señor. Mientras que pico la piedra. El cubo de alguien usó un molino que era de… O fería… Pagama. Sí. Pagama. Sí. La maquila. La maquila. Hace un molino que le llamaba el molino… El molino del cura. Ah, sí. ¿Qué era del cura? De más. Sí, de un cura. Era del cura. Sí, de nuestro señor tío. Va, nuestro señor tío. Sí, sí, señor. Y después ya tuvo un margen de… No sé qué. ¿Era el tío Joséón? No, bueno, que destruyó… ¿Qué no? Que fue… Que molió muchos años. Hay que atuntunear las bollas, que sepan. Sí, pero molió muchos años. Eso es importante. Hay que atuntunear las bollas para saber cuáles son y si están hechas o no están hechas. Atuntunear. Porque las sandías las atuntuneamos también, para saber si están más duras a mí, pero… Cuando están cocidas. Sí, claro. Las primeras piedras que vinieron… Se le trae, ¿cómo es? Me haces un pie frante. Dale, no sé, que al forno… Es que más lo que dice, lo cuenta. Las primeras piedras que vinieron para el molino, fueron para ese molino, le llaman el molino, los franceses. Antes había piedras de cantería. Hay puestas en una laguna ahí abajo, en Ricasenda, que se pueden ver… Había siete molinos. Pero eran todos familiares. No eran vecinales. Familiares. Familiares. Eso es. Por ejemplo, uno hacía uno. Después ese uno tenía cuatro hijos. ¿Eres cuatro hijos? Ya quedaban por el molino. Ya quedaban por el molino. Claro. Después, si tenían ocho hijos, eran ya ocho… Claro. Y este pertenece a una familia… Era lo que pasaba aquí con los molinos de lujo. Mis padres no tenían ese molino. Y después yo me casé con una mujer que su padre tenía en el molino lujo. Aquí hay patriarcado. Y la vuestra familia… Con Calicia, eh. Con Calicia. Sí, sí, sí. Aquí, ¿quién más nos va a hacer? Sí, teníamos parte en el molino del puntón. Yo siempre le doy a mi padre. Sí, sí, sí. 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 El pan costa todavía la boya y la pobaza. ¿Qué diferencia habría entre la boya y la pobaza? Eh… La bogaza realmente… Muy cierto, de todas maneras, la bogaza normalmente… La bogaza es el pan normal. No es nada. Pán grado. Lo que hemos hablado de nosotros es el pan con… El pan con chino. ¿Dónde? No es el hornazo que se hace ahora que se hace, sino el pan con choritos… Quizá tocino… O un hueco cocino. En el pan. Dentro del pan se le tiene. Una boya con picos y todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes una cosa que también se hace las boyas? Ahora se le llama… Ahora se le llama… Hornazo. Hornazo, pero es la boya. La boya de siempre. Hornazo. Ahora se llama arnazo. A los panes, cuando hay veces que crecen muy de repente, les salen las pegaduras. Es como un hijo que les sale a la… Un reventón. Es un reventón. ¿Qué dicen? El pan de pegadura siempre gusta más. ¿Y el pan? Pues la hobaza, lo que sea… La hobaza y la… ¿Qué es lo que se llama? La costra. El miollo. El miollo. El miollo. El carolo. El miollo. La vida es el miollo. La miollo. Y cuando había niños en la casa y se amasaba, se le hacía el maragato. Ah, claro. Muñeco. Era muñeco. Que como de aquel día no había muñecas casi, era con lo que jugábamos hasta que… De aquel día. Hasta que lo comíamos. Hasta que había otra más… O sea, más abatón. Y para eso mi madre hacía la joya con muchos de sus amigos de… Sí, claro. A mí todavía me la hizo mi hermana la semana pasada. Mi madre. O sea, ¿qué? Tu madre cuántas veces nos lo daba. El miño me la ha pasado. Con la rostra. 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 Una olla con mi cosito. Claro. Eso es. Carajo, no sé qué que me engañó. Sí, algo así. Pero bueno. Ya.